Bueno amigos, estamos con el gran maestro de artes, marciales mixtas, Paulino Hernández. Como sabe Paulino, que ha entrenado a varios guerreros importantes, entre ellos Jorge Masvidal, Andrea Arlovsky. Paulino, una pelea que es muy interesante porque es una figura en ascenso y un campeón establecido. Sterling, Algeman Sterling contra Sean O'Malley. O'Malley con una personalidad bien interesante, pero un buen peleador. ¿Cómo usted ve esta pelea entre Sterling y Sean O'Malley? Bueno, mi análisis para esta pelea de O'Malley contra Sterling es que Sterling lo noto con muchas más armas que con O'Malley. Tiene muchas más armas. O'Malley es un peleador que ha demostrado que se puede fajar también a grandes niveles. Tuve una pelea, yo personalmente, es mi humilde opinión, no me quiero. No le ganó a Peter Young, mi opinión. Yo también lo creo igual. No le ganó. Como que también, mi humilde opinión también. Sterling, para mí, no le ganó a Sejudo. Ese es mi humilde opinión. ¿Tú eres de los que viste ganar a Sejudo? Yo voy a ganar a Sejudo 3 a 2. No quiero hablar más de Sterling. Sterling es un campeón, de todas maneras. No, no, pero fue una pelea cerradísima. Cerradísima. Los jueces la vieron de otra manera. Yo no vi perder a Sejudo. No lo vi perder. Como tampoco vi ganar a O'Malley. Esa es la pelea que viene y esta es la pelea por el título de 135 libras. Ahora, es una pelea donde sabemos, tú tienes razón, Sterling tiene más herramientas porque tiene mejor piso, pienso yo, que O'Malley. ¿Esta pelea, tú crees que si O'Malley empieza a establecer el striking arriba, tratará Sterling de llevar al piso por todos los medios? Sterling va a tratar de llevar completamente la pelea al suelo porque él sabe que O'Malley no es luchador, es un striking. Es una persona que tiene muy buen striking. Tiene que tener mucho cuidado porque de un golpe te puede mandar a la lona y te puede terminar también. Tiene patadas peligrosas, es muy versátil, sabe pelear, tiene buena mentalidad. Lo vi con buena mentalidad en la pelea contra Peter Young. Una pelea súper cerrada también. Tiene, creo que tiene un chance también él, pero mirándolo desde el punto de vista, quién gana la pelea. Si tú me pones los cuchillos en el pecho. Con los cuchillos en el pecho voy por Sterling. Gana Sterling. Básicamente, ¿tú crees que O'Malley tiene que entrar y salir rápido, acabar la pelea rápido? Porque si la pelea va a los cinco rounds, tiene más chance Sterling de llevar al piso. ¿Tiene que noquear rápido Sterling o O'Malley? Es pelea y pelea. A lo mejor noquea rápido. No sé si lo va a noquear de un golpe, así, cosas así. Creo que es un poco difícil. Tiene armas especiales, a lo mejor que lo puede sorprender, pero él se va a preparar para O'Malley también. Va a buscar sparring partners que sean similar a O'Malley, donde se va a preparar para él también. Yo creo que va a cerrar la distancia y va a tratar de llevar la pelea en el piso. Si le coge la espalda, yo creo que O'Malley debe entrenar muy bien como zafarse, como evitar que lo terminen y evitar levantarse del suelo, evitar zafarse de que lo peguen al cage. Evitar que lo llegue, que separarse y tratar de intercambiar golpe con él, que ahí donde va a estar bien. Entonces para ti no hay duda ninguna. Para mí, para mí, les veo muy favoritos. A Ayaman Sterling. A Ayaman Sterling. Gracias maestro. Gracias a ti.